Asirvienta, lo bueno que fue un sueño, ¿verdad? Esa es una cosa que dice esto, pero... ...con día de la tarde, la llamada de Ojo... ...empezó a de nuevo a estar triste. Disculpe, ¡oh, bien! Eofi aún no supera el problema. ¡Algo! ¿Qué tal si te digo que lo uses en mí? ¡Lo hubiera hecho! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Ya entendí! ¡Honto, kirei! ¡Truy, kura!